Compartimos los titulares de la estrella de Panamá para este lunes 16 de abril Nuestro país continúa herido por la corrupción, Ulloa Durante el mensaje enviado al país en la homilía de la 44ª cita eucarística, máximo encuentro anual de la Iglesia Católica el arzobispo José Domingo Ulloa dijo que no se puede tolerar más la falta de justicia expedita y de una justicia para algunos e injusticia para otros Transparencia, una promesa que quedó en el olvido Una de las promesas que llevó a Juan Carlos Varela al cargo de presidente de la República fue la transparencia y el combate a la corrupción Sin embargo, la actuación de algunos funcionarios de su gobierno evidencia lo contrario lo que hace que los opositores le reclamen que cumpla Los Santos se impuso a Colón Gracias a un excelente picheo de Jonathan Espinosa y una efectiva ofensiva La novela de Los Santos se impuso a su similar de Colón en softball masculino Nueva estrategia logística panameña La planificación a 15 años que incluye la demanda y expectativas del canal ampliado y negocios colaterales se denomina Estrategia Logística Nacional 2030 El plan redactado por el consorcio Spimaves Brieger y encargado por el BID Plantea cuatro ejes Nacional, logística de comercio exterior, zona interoceánica y consenso e institucionalidad Tropas de Estados Unidos seguirán en Damasco Nikki Haley, representante de Estados Unidos ante la ONU aseguró que las tropas estadounidenses seguirán en territorio sirio hasta que se haya logrado nuestro objetivo Mauro Alan Indara está de vuelta a los escenarios Después de varios años fuera de los escenarios y más maduro está de vuelta a los escenarios el cantautor panameño Mauro Alan Indara quien en la década del 80 hizo popular el tema Mikosha Pechocha el cual fue grabado en más de 15 géneros musicales Acciones por la preservación de la especie Grandes y chicos participaron este domingo en diversas actividades realizadas con motivo del Festi Arpía que se celebra en el Parque Summit con la intención de crear conciencia de la importancia de preservar el Águila Arpía Ave Nacional Estos fueron los titulares de la Estrella de Panamá Para más información ingrese a www.laestrelladepanamá.com